Pues aquí estamos, seguimos en Málaga TV desde los Baños del Carmen, nuestra segunda edición semanal y como cada martes nos gusta dedicar unos minutitos a la actualidad y a las redes sociales en nuestro espacio, en nuestra sección del Coloquio Navegas. Y hoy hacemos posible este espacio con dos de los colaboradores habituales, aunque una de ellas, si es verdad, la echábamos en falta y estoy muy alegre y muy contento de que esté aquí con nosotros de vuelta. Bueno, empezamos por Norberto Rizo. Norberto, actor, gran amigo de este programa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y también muy contento de estar aquí con la compañera que hacía tiempo que no la veía. Bienvenida, Mariola Aguilar. Buenas tardes. Encantadísima, encantadísima de volver a estar con vosotros y un placer, un placer como siempre. Que no pase tanto tiempo sin vernos. No, 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 ya echaba mucho de menos. Es que echando cuentas son 23 años. Fíjate, 23 años colaborando con PTV. 23 años. Y desde antes de la pandemia no nos dejábamos ver, así que sí. Impresionante, impresionante. Bueno, Mariola Aguilar, psicóloga y una cara muy conocida de nuestro programa y de nuestra televisión. Bueno, oye, vamos a empezar por la polémica que ha habido, aunque es cierto que el cantante tardó poco en disculparse. Pero tenemos por ahí un vídeo, creo que es un vídeo, voy a confirmarlo. Sí, sí, lo primero es un vídeo del concierto que ofreció Sergio Dalma en el que, bueno, de una manera un poco espontánea, pero sí es verdad que con pocas luces o en ese momento pues el cantante no cayó, pues invitó a la gente a que se levantara de la silla y que pudiera bailar. Claro, eso va en contra de las normas, de la normativa anti-Covid, de los eventos culturales, musicales que se van celebrando este verano. Y ha sido objeto de mucha polémica y de mucha crítica de las redes sociales hacia el cantante, hacia el intérprete catalán. Vamos a ver ese fragmento del concierto y ahora comentamos con Norberto y con Mariola. Vamos a interrumpir el concierto, cada vez que les hagan sentirse. Ahora voy yo, ahora voy que no. Vamos. Bueno, pues ese es el momento que decíamos, dura muy poquito, pero él anima a su público a que, bueno, venga, vamos a interrumpir el concierto cada vez que gente de seguridad pues llame la atención a alguien porque se esté levantando para bailar. Pues una imprudencia, ¿no? Que luego él es verdad que en redes sociales ha pedido disculpas y lamenta lo sucedido, que no cayó y que se dejó llevar un poco por el momento. Es verdad que los artistas han estado muchos meses sin poder ofrecer conciertos, que pues se vino arriba, como se suele decir. ¿No, Norberto? Yo creo que sí, que con la adrenalina del momento, del espectáculo, uno muchas veces comete errores que no se da cuenta que lo está cometiendo, ¿no? Y yo creo que él es un profesional de toda la vida y yo creo que no es, lo ha dicho él, que no es ni negacionista ni nada, sino que yo creo que se dejó de llevar por esto que dices tú, de mucho tiempo deseando el escenario, estar con el público. Lo que pasa es que, claro, a veces después uno se comete cosas de las cuales se arrepiente, ¿no? Claro, y que sobre todo es importante tener en cuenta el momento en el que estamos. O sea, a nivel de organizar un evento está costando muchísimo para la organización el hacer que la gente confíe en que hay una cultura segura, que hay una posibilidad de poder acudir a conciertos, de poder acudir a eventos culturales. Y cuando, bueno, pues aceptas como tal, pues hacer ese tipo de evento importante que te ciña las normas y que sepas las consecuencias. Y, evidentemente, sí que al día siguiente se dio cuenta y, bueno, pidió esas disculpas y, evidentemente, pues también aceptar esas disculpas, pero, bueno, que no deja de ser un tema delicado. Yo creo que, efectivamente, es un tema delicado, pero que, bueno, que hay que valorar las disculpas sinceras, que parece que son sinceras. Y lo que decía Norberto, que él no se considera para nada negacionista y se dejó llevar por el momento. Pero también es verdad que, claro, que hay ahí también un cuerpo de seguridad, gente que está haciendo su trabajo y si el propio ídolo de ese público, el cantante de ese público, desacredita o desautoriza a los que están velando por la seguridad, pues, claro, me imagino que lo de seguridad le hizo poca gracia. Es una cosa que juegan, es como un poco difícil porque el espectáculo no lo hace solamente el que está arriba del escenario, lo hace el todo. Entonces, si tú tienes un público que está como pintado, es muy difícil para el artista también poder mantener y se contagia una energía que el público, quieras que no, tiende a levantarse, a moverse. Entonces, es una cosa complicada poder hacer un espectáculo en vivo y que el público esté totalmente quieto y que no se produzca esa comunión entre artista y público. Claro, como estás comentando, hay una cuestión de energía, de que estás conectando y es complejo, pero es importante que seamos conscientes. Sabemos que hay que cumplirlo. Bueno, no sé si hasta qué nivel hay aquí incumplimiento o no, ya no de normas anticovid, sino de normas de civismo, pero me imagino que habréis visto en redes sociales la foto que se viralizó en Málaga, sobre todo por aquí, por Málaga, esa fuente histórica del acueducto de San Telmo, bueno, fuente que forma parte de ese itinerario que hacía el acueducto de San Telmo y que está muy cerca de Calle Ollería, concretamente en la calle Los Cristos, una fuente histórica que además fue rehabilitada hace unos años y que hay alguien que ha inmortalizado el momento de un ciudadano bañándose en esa fuente, aseándose en esa fuente. Yo creo que aquí podría tener varias lecturas. Yo creo que no es un baño de recreo lo que está haciendo el hombre, me refiero a que no es en plan hace calor y me doy un baño. Habría que ver también la situación de ese hombre. Es verdad que no es ejemplar, es verdad que no hay que aplaudirlo, pero que habría muchas lecturas de esta foto. No, de hecho, a ver, porque en este caso la han inmortalizado, como comentan, han hecho una fotografía y se ha hecho viral. Pero quienes pasamos por ahí o quienes pasamos mucho por ahí... La habéis hecho más veces. Claro, o sea, no sé si a este señor, yo no había llegado a ver la foto, no sé si a este señor, pero sí que en muchas ocasiones, o sea, era un lugar de tránsito para los mismos paseos de perros y más de uno y más de dos se han bañado, han hecho la colada y se han hecho todo tipo de cosas en esa fuente. Entonces, pues bueno, lo pasaba que en este caso ha sido viral. Como una bañera pública. Sí. Claro, es verdad que estamos ahí un pasito. Bueno, es que eso es centro ya, no es centro y a lo mejor histórico, pero sí es centro de la ciudad. Estamos a un paso y claro, que por ejemplo vayan turistas y se encuentren a un hombre aseándose en una fuente histórica. Lo que pasa es que hay muchas Málagas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver una Málaga, Larios, no sé qué, pero si uno se mete por las barriadas se encuentra este tipo de cosas. Pero tú decías, si va un turista y se encuentra esto. Hay que tener en cuenta que por las noches, cuando han hecho que se cerrara toda la hostelería, es impresionante la cantidad de turistas, porque uno escucha por el acento, que montan botellones, que montan espectáculos mucho peores que quizá este señor, que quizá la situación lo lleva a tener que ducharse o bañarse dentro de esta fuente, ¿no? O sea, que habría que ver bien cómo van los términos con respecto a unos y a otros. Sí. Oye, ¿qué os parecen estos test también que se conviertan finalmente en test virales, de personalidad? Ahí, Mariola, yo creo que podría profundizar como psicóloga, porque hay unos test que van circulando desde hace, además, no, esto no es nuevo, van circulando desde hace años, incluso algunos antiguos vuelven otra vez y se convierten en actualidad porque alguien los rescata y se viraliza nuevamente. Son test los que nos ponen a lo mejor un gráfico o un dibujito, ¿no? Y dependiendo de lo que veamos, normalmente hay dos opciones, pues dependiendo de lo que veamos en un primer, no hay que quedarse tampoco más de 30 segundos, a primera vista lo que ves, pues dice de cómo eres, no de tu personalidad. ¿Vosotros habéis jugado alguna vez a esto en internet? ¿Habéis hecho este tipo de test virtuales? Hombre, para probarlo sí, pero es como simplificar muchísimo, ¿no? Es como desvalorizar una profesión, la tuya. A mí me pasa, por ejemplo, en las clases de oratoria cuando doy que dicen, yo quiero que me des 10 tics para hablar en público, porque a mí me dijeron que para romper el hielo lo mejor es hacer un chiste. Y yo dije, bueno, hacer un chiste sí eres gracioso, porque si no eres gracioso, como que no. Entonces estos test que con un dibujito ya saben todo lo complejo que es uno, es como un poco, ¿no? Y sobre todo porque si os fijáis, los resultados suelen ser muy similares, o sea, hay dos opciones, o eres extrovertido o eres introvertido, cuando en cualquier caso casi todos somos un poquito de cada cosa. Entonces, al final lo lees ahí y dices, pues mira, ha coincidido, pero porque realmente si lees el otro también dices, y te lo dicen, que eres así, también vas a decir, uy, ha coincidido. O sea, que al final realmente la fiabilidad de estos test es muy baja, por no decir nula. Por no decir nula, a ver. Porque dicen generalidades, ¿no? Hablan de personalidades, pero muy generales. Es como cuando veíamos lo de los horóscopos, ¿no? Pues al final tú podías leer el horóscopo cáncer y podías leer tres semanas más tarde el libro que te habían colocado en cáncer. Entonces, da igual. En ese sentido, ten en cuenta, el tema de los test es un trabajo mucho más serio. O sea, cuando hablamos de test de personalidad, ahí existe un trabajo que además es tremendo de contrastar un montón de gente, un montón de historias a nivel de psicometría. Bueno, es un trabajo abismal que no tiene nada que ver con esto que se ve en estos test, que tiene que ver con la percepción, en cuanto a cómo percibes, simplemente. Bueno, pues mira, hoy no podemos disponer de la referencia de la imagen, pero bueno, como yo ya lo he visto antes y vosotros creo que ha llegado el correo, el test viral A que tenemos, bueno, pues voy a leeros la que en casa lo estaréis viendo ya, me imagino. Pues tenemos dos posibles resultados. Si vemos un árbol, dice, te destaca por ser alguien muy extrovertido. Rara vez pasas desapercibido los lugares que asiste y muchas te tienen como un gran referente, muchas personas te tienen como un gran referente por tu forma de encarar la vida. No tienes dificultad para hacer nuevos amigos y siempre tienes un tema nuevo para hablar. Se te da muy bien ser anfitrión. Sin embargo, si en lugar de ver un árbol vemos elefantes, pues tiendes a sobresalir por ser alguien muy tranquilo, posees objetivos muy claros en tu vida, y haces hasta lo imposible por concretar lo que tienes en mente. Prefieres ir a paso lento, pero seguro hasta alcanzar tus metas. Eres una persona que se destaca por su inteligencia, humildad y sabiduría. Siempre tienes la palabra justa para el momento indicado. Tus amigos recurren a ti en busca de consejos. Eres amable y atento con absolutamente todos los que se cruzan en tu camino. Bueno, temas que son muy generales. Cuando si lees uno, como si lees otro, dices, oye, fíjate, pues es verdad, oye, fíjate. Y lo bueno es que no tienen nada malo. Eso es, todo es positivo. Y además abre una tercera opción, el que no ve nada. Claro. Porque hay quien ve un árbol o un elefante y otro que no ve nada. Y en estos temas normalmente no te dicen, pues mira, tienes una... Una pedrailla, una pedrailla. Sí, una pedrailla. O tienes un carácter un tanto peligroso, ¿no? No, no. Son como los horóscopos de Esperanza Gracia, ¿no? Que todo es fantástico y maravilloso. Bueno, entonces fiabilidad aquí poca. Muy poquita, muy poquita. Que de todas maneras, si te alegra el día, pues es eso que llevas. Como los horóscopos, no decíamos. Exactamente. Oye, vamos a hablar ahora de un tique, perdón, de un tique viral y malhumorado de un bar de Cádiz. Dice, os leo un poquito la historia. Al pagar la consumición, el cliente se dio cuenta de la anotación en la comanda y lo compartió en sus redes sociales. Dijo así, dice, una vergüenza. A veces un tique nos puede pasar malas pasadas y no solo el del parquímetro. Es lo que me sucedió a mí, dice Alejandro, después de tomarme algo en un bar en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Después de pedir, pues una bebida y, bueno, varias bebidas realmente, me llevé una desagradable sorpresa al pagar. Y no fue el precio, fue un comentario en la comanda que lo dejó, me dejó descolocado, dice Alejandro. Lo voy a leer tal cual, ¿eh? Dice, sin limón, sus muertos ya lo podría quitar con el dedo el cabrón. Esto, ¿cómo puede ocurrir? Que un camarero transcriba su pensamiento en un tique para que lo vea el que va a pagar, el cliente. Hombre, capaz que era escritora, el camarero, ahora es que no sé qué... Estamos viendo ahí el tique, que es un tique real que ha compartido en Facebook este de tal Alejandro. Una frase larga, no es un comentario así de... Sí, 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 sin limón, claro, es lo tipo que tú dices, mira, por favor, ponme un refresquito sin limón, ¿eh? Y dices, sin limón, sus muertos ya lo podría quitar con los dedos... Ahora, yo me hubiera quedado más preocupado si me he tomado el refresco, porque si escribió eso, espero que solamente haya escrito y punto. Y no haya dos pasos más adelante, ¿no? A saber... Con esa mala leche del camarero... A saber si nos ha añadido un condimento... No hay ningún recuerdo para que se lleve uno puesto en el cuerpo, ¿no? Bueno, pues es tremendo, ¿no? Sobre todo es tremendo porque hay como un tono de mucha agresividad, Diego. Entonces eso se está viendo en el ambiente, no sé si vosotros lo percibís también. Pero eso es un tema que hemos hablado recurrentemente otros días y que ahora que estás tú, no hay como una carga de violencia en la gente, pero en todos. Sí, sí. ¿Esto se debe a la pandemia? ¿A qué se debe? Ha salido, ha salido. A través de, pues bueno, hay cosas no resueltas que sería bueno y sería importante que cada uno tuviera esa conciencia también de cómo está, en qué situación está y que a partir de ahí canalice y vea si puede solo o bien y si no puede buscar ayuda profesional, ¿no? Pero realmente hay un ambiente de mucha tensión y de un tono de agresividad, ¿no? Porque eso en un camarero pues no toca, ¿no? Ni en un camarero ni en ninguna persona, ¿no? El lanzar un... Fíjate que no hemos tenido oportunidad de hablarlo contigo porque es verdad que durante la pandemia tuvimos alguna que otra videollamada o mensaje que nos mandabas tú por WhatsApp. Y lo poníamos en el programa. Pero con el confinamiento se vivieron distintas etapas, ¿no? Y con la pandemia hemos vivido distintas etapas. Desde todo el País Unido al unísono con los aplausos a los sanitarios que estaba muy bien. Luego salimos y parece que vamos a ser responsables, que somos conscientes de que han relajado un poco las medidas, pero que no se ha vencido a la pandemia. Y al poco tiempo pues fiestas ilegales, reuniones clandestinas. Ahora pues, bueno, estamos como estamos. Y encima esa agresividad a la que hace alusión Norberto, ¿no? También, ¿no? Que hay en el ambiente y que se percibe a veces en algunas personas en el tráfico, en algunos comentarios en redes sociales. Y en la calle, Diego, en la calle. Y en la calle, pero al final, tanto que decíamos que la pandemia nos iba a servir para mejorar como sociedad, ¿realmente tú crees que hemos evolucionado en algo, que hemos mejorado como sociedad o estamos igual que antes? La memoria es muy cortita, Diego. La memoria es muy cortita. Si no se hace un trabajo real de, oye, darte cuenta, pues mira, qué cosa me ha servido, qué cosa he priorizado en mi vida y demás. Si eso no lo vas teniendo realmente en cuenta y vas valorando cuestiones y dejas de las otras, eso al final es un tema de cada persona, evidentemente. Pero si ese trabajo no se hace, al final se vuelve a lo de atrás, incluso a más. Porque encima pues el de enfrente me puede traer algo malo, con lo cual yo defiendo lo mío. Está un poco como la mentalidad de sálvese quien pueda, ¿no? Y antes que me ataquen, ataco. Sí, sí, sí. Pero esto, ¿hacia dónde iremos? Pues esperemos que eso se lleve hacia un punto donde realmente ese espíritu, como decía antes, ¿no, Diego? De solidaridad, pues se retome, se vea que seamos juntitos a las cosas, pues va la cosa mejor, sin que seamos rebaño, ¿no? Ni mucho menos el tono rebaño, pero sí que unir fuerzas, ¿no? Que se trata de que estemos bien en conjunto. Bueno, pues del camarero, que desde luego nos sigue esa consigna de al turismo una sonrisa, o al visitante o al cliente una sonrisa. Y qué raro, porque es gaditano, ¿no? Es gaditano. Que los gaditanos son de muy buen humor y de todo. Sí, pero no se puede generalizar. No, no, evidentemente no podemos quedar en el test. Bueno, pues de ese camarero que de luego no… porque yo creo que en la hostelería tienes que tener mucha paciencia, que es muy diplomático y el cliente casi siempre lleva la razón. Entonces, bueno, la verdad que fuera de lugar estuvo ese camarero, pero vamos ahora a una indignante oferta de empleo en el ramo de la hostelería, que ha sido viral también, se ha hecho viral gracias a que un candidato a un puesto de trabajo, pues consideró que evidentemente, lleva toda la razón del mundo, la oferta de trabajo pues era una explotación, ¿no? Bueno, resulta que está habiendo pues en anuncios de internet que ofrecían un trabajo a media jornada, y decía a media jornada, 12 horas al día. 6 días a la semana a cambio de 500 euros y propinas a media. Es una conversación de WhatsApp que llegaba porque él llegó a entablar contacto con el dueño del restaurante y cuando le detalló las condiciones, pues dijo, pues mire usted, lo siento, no me interesa. Claro, Diego, de todas maneras lo que llama la atención es que en este caso, esto una vez más se hace viral, se pone, pues bueno, de alguna forma se denuncia a nivel de… La inspección de trabajo tendría que hacer algo. Pero que es algo muy normal, o sea, por desgracia en el ámbito de la hostelería son situaciones totalmente precarias y se ha vuelto esa precariedad, o sea, ahora mismo con el tema de abrir de nuevo bar y demás, me llegan casos que realmente, pues prácticamente es esto. Pero fijaros, el anuncio yo creo que roza ya o la oferta de trabajo, aparte de la explotación, lo cruel, ¿no? Te estás riendo en la cara de una persona diciéndole media jornada, 12, será entonces, te refieres a medio día. Claro, claro, dije media jornada de día. De día, no media jornada laboral, señor empresario. La jornada laboral, que sepamos, es de 8 horas, 40 horas semanales el máximo, y si hay alguna horilla extra, pues genial. Pero aquí estamos hablando de media jornada. Para este empresario media jornada es 12 horas y 6 días a la semana, por 500 euros más propinas, y la propina a media. Yo creo que el problema está, cae siempre en lo mismo, en que si hubiera controles realmente, porque ahora mismo con el lema de que hay que apoyar la hostelería y todo, tú vas a sitios y te cobran unos precios que son ya ni de turistas, o sea, son unos precios, y mismo aquí en el centro de Málaga. Un desayuno, 4,10 euros, que es un café y un pitufo, me parece un robo a mano armada. Y después tú te enteras que el empleado que está en ese local está siendo explotado, y tú dices, ¿quién lleva el control de esto? Porque vale, si yo no voy, el local lo cierran, se queda esa persona sin trabajo, pero eso no es solución para nadie. Pero fíjate, en este caso, este hombre que ha hecho pública esta conversación por WhatsApp, yo me imagino que vería en un portal de internet la oferta de trabajo, abría un teléfono, llamaría a ese empresario, y por WhatsApp, pues cuando se destapa, ¿en qué consiste la oferta de trabajo? Ese WhatsApp corresponde a un teléfono de un empresario, bien, y tiene esas pruebas, ese hombre ya no aspira a trabajar en ese restaurante, pero ¿qué más pruebas hay que una conversación con el dueño o el encargado de ese restaurante para llevarlo a un sindicato, a una inspección de trabajo? Yo creo que ese restaurante tendría que responder a ese dueño por esa oferta que roza las… bueno, roza no, es explotación. No, es explotación pura y dura. Y ahí está la prueba, no es una conversación, no es una entrevista en la que te han discriminado, es que la prueba está por escrito. Lo que pasa es que ahí lo que es importante es dar el paso a denunciar, porque sí que se ha hecho en redes, y en redes está muy bien, porque al final pues hay comentarios y la gente por el reclama dice, pero lo que es importante es dar el paso para que eso se haga a nivel de denuncia y que se ponga a tope. Como digo, por desgracia, es algo muy habitual en el sector de la hostelería, por desgracia. Y no solamente la hostelería, en el mundo nuestro, por ejemplo, de la publicidad, sí se han bajado los cachés, una barbaridad, y no se entiende motivo de qué. O sea, porque se supone que, vale, estamos en crisis, pero es que son unas bajadas de cachés impresionantes. Y tú dices, o estamos todos aprovechando, ¿no?, a Río Revuelto, o qué es lo que pasa, ¿no?, porque es algo raro. Y hay una cosa que es, de verdad, está mal visto que la gente denuncie. Entre las mismas gentes es, no, ¿para qué vas a denunciar si no pasa nada? O, ¿cómo vas a denunciar? No hay esta cosa de voy y exijo como en otros países del mundo que se exige, no existe. Oye, fíjate que me viene a la mente ahora el tema de las propinas, ¿no? Un tema que en alguna que otra ocasión hemos hablado aquí en el programa, y por la oferta está totalmente inhumana y explotadora de este empresario, decía media jornada, 500 euros, más propinas a media. ¿Las propinas, al final, vosotros veis como un detalle hacia ese trabajador, hacia ese local en el que te has tomado algo, ha cenado, o estamos siendo partícipes de que algunos establecimientos consideren parte del sueldo o dejen parte del sueldo a expensa de la generosidad de los clientes con respecto a esos trabajadores? ¿Está bien dar propinas o no? Hombre, la propina está bien siempre y cuando se la lleve el empleado y no forme parte del sueldo. Es un extra fuera del sueldo, ¿no? Yo no le voy a pagar la mitad del sueldo con mis propinas. Pero, claro, algunos empresarios entienden que puedes completar ese sueldo precario con gracias a las propinas y lo deja a expensa del cliente. Pero, fíjate que yo no tenía constancia de esto. Al leer esta noticia ha sido cuando he podido caer en esto. A mí estaba también, es verdad que las personas que trabajan en el sector de hostelería me han comentado bien que reparten entre los compañeros y compañeras, pues reparten esas propinas. Hay un bote común. Un bote común y lo reparten entre ellos. No sabía que podía ser también, pues de cara, pues evidentemente es propina. Es por el servicio que se ha dado. Claro. Es lo que se está premiando de algunas formas. En Madrid hay un teatro muy, muy importante. Sí. Que es un empresario muy importante, de mucho dinero, que contrató a una chica para el servicio de abrigos, ¿no? Ajá, sí. Entonces, el sueldo era muy bajo, pero la chica dijo, bueno, como sé que dan buenas propinas, dice, completo con las propinas. O sea, pues cuando empezó la primera noche, empezaba la obra, él iba con una bolsita, cogía el bote y se lo llevaba. Y ella decía, bueno, ¿será que me lo va a dar a fin de semana cuando...? No, no. Cuando ella le reclamó el bote, le dijo que ella ya tenía su sueldo, que el bote era para el teatro. O sea, que miserables hay en todos lados. Y en todos los gremios, ¿verdad? Y en todos los gremios. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, pero antes de marcharnos, yo os quería preguntar, vosotros habéis tenido oportunidad de ver un vídeo que para mi gusto no tiene desperdicio, sobre la... Es una cumbia a la vacunación. Una cumbia, este género que es de Colombia, ¿no? Sí, de la zona de Centroamérica. Bueno, pues hay un grupo que se llama Los Ángeles Chaplines, Los Ángeles Chaplines, que su tema se ha viralizado y han compuesto pues una canción para fomentar la vacunación. Está muy bien todo lo que sea fomentar la vacunación, está muy bien. Podemos ver, aquí no lo vamos a ver, pero sí creo que lo podemos escuchar. Y en casa vamos a reproducir un poquito esa cumbia a la vacunación. Aquí podéis bailar si queréis, ¿eh? Los Ángeles Chaplines Amigos, ¿sabes? Me acabo de vacunar, me duele mi brazo y me siento algo extraño. Tengo 18 y ya lo pude hacer, estoy más tranquilo, ya lo estaba esperando. Amigos, ¿sabes? Me acabo de proteger, hice la fila y por fin me vacunaron. Esa es la vacuna que tanto esperé, porque soy mayor de 18 años. Se puso la China, se achicó su ojo, se puso la Pfizer, ya se siente gringo. Se puso la rusa, ya se siente choco, se siente putín. Se puso la China, se achicó su ojo, se puso la Pfizer, ya se siente gringo. Se puso la rusa, ya se siente choco, se siente putín. Se puso la Pfizer, se siente lindo, se puso la China y se le rasgaron los ojos. Bueno, no tiene desperdicio la letra. Está empastada, ¿no, Mariana? Bueno, bueno, bueno. Oye, que yo he dicho lo de bailar, pero si se baila aquí, cada uno en una esquina. A él ahí en los 13, a él en la oillo. A ese mañana tenemos disculpas. No, 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 no. Que, bueno, oye, pues tiene que haber todo tipo de composiciones y de motivaciones para que la gente se vacune. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Bueno, el 68% de los malagueños, decía el periódico, ya estamos vacunados. Sí, con las dos pautas. Con las dos vacunas, o sea que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Eso sí, la inmunidad del grupo ha subido, porque ya con la vacuna, con la variante esta delta, que es más agresiva y se contagia más, parece que el 70%, que era el objetivo inicial, pues se quedaría corto y la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, pues la sitúan ya en torno al 90%. Tendríamos que estar, o sea que todavía queda ahí. Queda un poquito más. Pero estamos más cerca. Sí, estamos más cerca. Y controlar un poquitito más a los turistas que no usan mascarilla. ¿Los ves tú por el centro? Ayer, y lo he subido a mis redes, y me ha contestado otra vez la empresa, o sea que Twitter funciona para que las empresas te contesten. En la empresa, la nombro porque me contestaron y muy amablemente, iban a, la empresa avanza que va de Málaga a Torremolinos, iba a tres cuartas partes del autobús con alemanes, ingleses y franceses, sin mascarilla, la mitad del autobús peleándose con esta gente. Cuando nos bajamos yo subí el número de autobús y todo, me contestó la empresa y se iban a tomar medidas con respecto a eso. Es que tú eres un ciudadano ejemplar. No, ejemplar no, yo soy un tocanar. No, no, pero me refiero que tú intentas, pues eso, el mejorar tu ciudad y el que estemos más seguros. Pero es que yo no necesito tener un policía encima. Después dicen, la policía represiva. Es que uno sabe lo que tiene que hacer, yo no necesito policía. El policía que se quede en su casa o haciendo lo que tenga que hacer. Norberto es el ojo de gran hermano que todo lo ve. No, yo quiero ser el primer alcalde sudaca de Málaga, ya lo he dicho. Bueno, mira, yo te voto. Dejo que Paco siga hasta que siga. Sí, hasta que pueda. Y después, ¿quién lo va a sustituir mejor que yo a Paco de la Torre? ¿Con tu propio partido o una sigla? No, es independiente. Independiente. Independiente, no me reflejo con ninguno. Vale, pues a mí me pones de concejal de cultura o algo. A ti de cultura, te pongo y a ti para que manejes la terapia. Mariola de medio ambiente le pega. Medio ambiente, venga, venga, sí. A ti te iba a poner de director de la cadena oficial de Málaga. Ah, bueno, mira, también está bien, también está bien. Bueno, bueno. El reparto que hemos hecho. Mira qué reparto hemos hecho aquí, después vamos a la corrupción. Y no, Mónica, no, ya estamos repartiendo. Cámara abierta, cámara abierta, un reparto, esto no puede ser. Será abierta, será abierta. Bueno, bueno. Se nos va un poquito la pinza, eh. Se nos va, pero menos mal que tenemos una psicóloga aquí. De personalidad. Eso, Mariola, nos va a tener que pasar por consulta, eh. Bueno, Mariola Aguilar, Norberto Rizo, buen resto de verano, porque ya la semana que viene tendremos unos especiales de no feria. Haremos algo así especial de no feria aquí en PTV, así que ya volveremos en septiembre, ya en plató. En plató y con el aire y todo. Y con el aire fresquito y todo. Bueno, y hoy un feliz cumpleaños a Antonio Banderas, que cumple sus 61 años. A mirar, felicidades. Que nada, que lo pases muy bien. Pues felicidades de aquí a nuestro actor, Antonio Banderas, Mariola y Norberto. Muchas gracias. Adiós.